Precesión giroscópica y su aplicación en el helicóptero Con definición de giroscopio podemos decir que es un dispositivo que consiste en una rueda o disco montado de manera que puede girar rápidamente sobre un eje que a su vez es libre de alterar la dirección. La dirección o orientación del eje se ve afectada por la inclinación del montaje. Como función podemos decir que es importante que está compuesto como el cuerpo de simetría, de rotación y para que se produzca el efecto cuerpo debe estar en rotación sobre el eje de simetría. Al producirse una fuerza tiende a mover el eje de rotación. Esta fuerza cambia de orientación a un eje perpendicular tanto al eje de rotación como a la orientación en un principio de fuerza generando fuerzas antropuestas que se anulan haciendo que el eje se mantenga en equilibrio. La precesión giroscópica ocurre en todos los cuerpos que giran, en los cuales al aplicarles una fuerza esta se manifiesta 90 grados más tarde en la dirección de su rotación. Esta es una de las características del giroscopio que le da al dispositivo su aparente capacidad para desafiar la gravedad. El movimiento que contrarresta cualquier fuerza que intente realinear el eje de giro se dirige para que el giroscopio permanezca en posición vertical. En lugar de caer por la fuerza de gravedad se endereza moviéndose desde el lado. En 1877 el italiano Enrico Forlanini desarrolló un prototipo no tripulado de helicóptero que contaba con 13 metros de altura y se alimentaba con un motor a vapor. Este aparato fue el primero en su tipo y logró un despegue vertical permaneciendo en el aire durante 20 segundos, algo asombrante para esa época. El primer vuelo realizado con éxito y su registro de un helicóptero se dio en 1907 gracias a Paul Corny en Francia. Sin embargo el control de la máquina continuaba siendo escaso por lo que se siguieron haciendo bocetos y varias ideas sobre un diseño funcional de helicóptero. En 1936 Henry Fox se dispuso a crear un helicóptero funcional, el autogiro, con el que cuentan los helicópteros fue inventado por el ingeniero español Juan de la Sierva en 1925, que desarrolló el rotor articulado que más tarde usaría Igor Zirovsky en sus helicópteros y que hasta el momento se siguen usando. Juan de la Sierva decidió recuperar la idea del helicóptero después de haberse quedado atrás, desarrollando otro tipo de aeronave, el autogiro. De la Sierva mostró que era posible despegar en una breve carrera, a bajas velocidades e incluso el realizar un aterrizaje vertical, dando estabilidad a la aeronave, manteniendo la sustentación. Inspirado en un accidente ocurrido, notó el mayor problema de los aviones, que es la pérdida de sustentación en velocidades bajas. Juan de la Sierva construyó en Madrid su primer autogiro. Sin embargo, el aparato no llegó a volar, pues el rotor inferior giraba a menos velocidad que la prevista, y el efecto giroscópico y la simetría de la sustentación hicieron volcar lateralmente el aparato. Tras años de incesante trabajo e investigaciones, de la Sierva desarrolló el control cíclico de balanceo y cabeceo, que está basado en el problema de la simetría. Así, para el año 1932, logra perfeccionar el mando de acción directa, controlando el desequilibrio en subidas y utilizándolo para equilibrar la aeronave. Esto ahora es utilizado para el control del helicóptero, un mecanismo que en la base del rotor altera la inclinación de cada pala de forma individual durante su ciclo natural de rotación. Como se muestra, el disco gira sobre su propio eje. Mientras tanto, se le pone una fuerza al girar sobre otro eje perpendicular al eje del disco. Y el efecto del giroscopio se manifiesta cuando se tiende a girar el disco alrededor de un eje perpendicular a los otros dos. Como podemos ver, la inclinación del eje del giroscopio no es modificada por el peso.